Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este foro deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca, nos escuchan en el 107.9 de la FM. Pues a partir de ahora tenemos 15 minutos de radio deportiva para contar todo el deporte acontecido durante este fin de semana y sobre todo lo que tenemos por delante. Comenzamos hablando de nuestro equipo más cercano, del de nuestra localidad, el Club Deportivo Sonseca, que consiguió ganar el pasado domingo 2-5 ante el Club Deportivo Puebla. Tres puntos importantísimos para que el conjunto rojillo siga peleando por los playoff y es que el ascenso directo lo tiene bastante complicado. En un partido bastante plácido, en la primera mitad sobre todo para el equipo Sonsecano, se retiró al descanso con un 0-3 con los tantos de Matías Cabral, Dani Muñoz con un auténtico golazo desde el centro del campo y el colo y tan al argentino. Pero en la segunda parte no empezaría del todo mal con el 0-4 por parte de Carlitos, pero a posteriori vendrían dos penaltis señalados. El primero sí que fue, el segundo no fue absolutamente nada, no hubo contacto. El colegiado que señaló la pena máxima en dos ocasiones y el 1-4 que lo pondría Ariel y el 2-4 que haría ponerse al Sonseca. Al menos la Puebla metía esa incertidumbre a los sonsecanos, lo marcaría también desde el punto de penalti Carlos Díaz. Lo dicho, un penalti sobre todo el segundo que no fue absolutamente nada. Sin embargo, el Sonseca, pues que ya fruto de esos espacios libres que había, marcó el 2-5 a manos de Gonzalo ya en el minuto 90. Mira, en la próxima jornada ante el Noves, el Sonseca no va a poder contar con tres jugadores claves, como es el caso de Hugo, al igual que Matías Cabral y Carlitos. Carlitos fue expulsado frente al Club Deportivo Puebla por una agresión, de nuevo también, que se inventó el colegiado. El Sonseca, que lo más seguro es que va a enviar las imágenes porque el partido está grabado a la federación y se va a mostrar que realmente Carlitos no hizo nada y que el colegiado se equivocó al expulsarlo por una supuesta agresión al rival. Así que, en el próximo partido de momento no estarán ni Carlitos, ni Hugo, ni tampoco. Matías Cabral son bajas sensibles para el conjunto. Sonsecano, tan solo quedan dos jornadas para el final. La clasificación que queda así, el Sonseca es tercero con 59 puntos. Se queda a uno del Fuen Salida, que es segundo, y el Torpedo, que sí que es verdad que parte con más ventaja, es primero con 63. El Sonseca, en caso de ganar el próximo día en el Martín Juanes, todavía no hay horario establecido, sería matemáticamente equipo de playoff a superior categoría y a día de hoy se enfrentaría al Club Deportivo Pantoja. También en el mismo grupo, misma categoría, el Corazón Titán perdió 1-4 en el Estadio Óscar Valentín ante el Villaseca y el equipo ajofrinero que está, pues prácticamente, no matemáticamente, pero sí virtualmente descendido a segunda autonómica y el descenso podría acarrear una posible desaparición de un club histórico como lo es el equipo de la Municipio de Ajofrín. El juvenil del Club Deportivo Sonseca jugó en el Martín Juanes el pasado sábado, ya caída la tarde ante la Escuela de Fútbol Base de Junkler y el Sonseca consiguió ganar 3-1 en un partido que se adelantó el equipo junklerano a manos de Marcos García, pero el Sonseca en dos minutos le dio la vuelta al marcador con los tantos de Elías Iván Sánchez. Luego ya al final del partido, Alonso Bernardo en el minuto 82 efectuaría el definitivo 3-1 que le da al Sonseca tres puntos más, se queda en la séptima posición y en las siguientes jornadas tendrá que visitar al Mora y recibir al Toledo B para cerrar una gran temporada con la permanencia ya conseguida desde hace jornadas. En el grupo 2 de la preferente cabe destacar los resultados del Orgaceño y del Mora Club de Fútbol, las malas noticias para el Orgaceño que perdió 1-2 ante el Toledo B en su propio estadio y se encuentra a 1 del descenso, se le pone complicado al equipo de Orgaz y el Mora venció 1-2 ante el Cabanillas. En este caso el Mora, que ha ido de forma ascendente en la temporada, comenzó muy mal, ha mejorado bastante y ahora se encuentra en la octava posición con 43 puntos. Pues en esa zona noble de la tabla ya no tiene peligro el descenso ni tampoco puede pelear por los play-offs. En la preferente femenina, el Orgaceño cayó 1-3 ante el Club Deportivo Sport en un partido en el que no fue el día de las chicas de Armando. En la próxima jornada se enfrentarán a la élite y a la vera también en su propio estadio. Vamos con la super tercera, en el día de ayer acabó. Pues tarde desastrosa para el Club Deportivo Toledo, el domingo pasado perdió 5-1 goleada histórica ante el Club Deportivo Illescas, el equipo de la Ciudad Imperial que no se jugaba nada porque aún así ganando no tenía opciones de play-off. El Illescas sí, que ya estaba en promoción pero se jugaba el equipo de Pablo Nozal mantenerse en la segunda posición que te da muchas ventajas en ese play-off de ascenso a segunda ref. El Club Deportivo Toledo que introdujo algún que otro cambio en la alineación pero es que se fue al descanso con el 4-0, un resultado que parecía increíble de ver porque con todos los respetos no te puede marcar el Illescas 4 goles al Club Deportivo Toledo en la primera mitad. Un Illescas que está en un nivel altísimo pero el Toledo pues que sufrió una humillación y es que prácticamente ni se presentó al municipal de Illescas que tuvo una buena afluencia de público. Luego la segunda parte, Mingo marcaría el 5-0, la manita y Camacho por parte visitante anotaría el definitivo 5-1 para intentar maquillar el resultado. El Toledo se queda en esta tercera ref, octavo con 41 puntos. Carlos Gómez que ahora mismo le escucharemos tras esa goleada de Illescas. El Toledo va a estar una temporada más en tercera división, en una temporada totalmente desastrosa en la que durante bastante tiempo se estuvo en descenso a preferente. Escuchamos a Carlos Gómez tras la de Bacle de su equipo. Un partido que lo tiramos a la basura muy pronto, un partido que podemos entender que en el momento que hemos dejado de tener objetivos importantes, bien al principio por el descenso o bien la parte final por poder meternos arriba. Pues entiendo que se pierde tensión competitiva, pero hoy en la primera parte estábamos avergonzados. Avergonzados porque no hemos estado a la altura, porque no hemos competido, porque no hemos ganado duelo, porque no hemos comparecido. Y al final, aunque en algún momento nos hemos podido enganchar al partido, Illesca nos ha pasado por encima. Hay que ser muy críticos, hay que ser muy claros y no estamos en absoluto satisfechos con nada de lo que hemos hecho en primera parte. A partir de ahí, más por intención que por claridad o que por ideas, en segunda parte hemos intentado perdonarnos a nosotros mismos, intentando por lo menos dar la cara. Por lo menos ir, competir, buscar arriba, intentar hacer gol. Y creo que se ha visto otra cosa. Creo que por lo menos en la segunda parte, pues el equipo ha mostrado un poquito más de orgullo, de coraje y de intentar competir al nivel que se le espera a un jugador o a un club como el Toledo. A partir de ahí, un partido con muy poca lectura, más allá de eso. Bueno, pero es que esto va de eso. Al final, nosotros en el primer gol dejamos botar el balón tres veces, hay tres rechazas, no somos contundentes. El primer saque de esquina ya nos rematan, en todo nos iban superando, pero al final iban en una marcha por encima de nosotros. Y al final eso se nota muchísimo. Evidentemente han tenido acierto. Nosotros en primera parte, lo que digo, a lo mejor podríamos haber maquillado el resultado con alguna acción, pero es que no hay excusa, no es cuestión de una acción. Es cuestión de que han estado años luz de nosotros y es una evidencia y yo lo que les decía ahora al terminar, que estos partidos que a priori pueden parecer intrascendentes, en realidad no lo son. Y en realidad marcan muchas cosas y en realidad son muy importantes. Eso decía Carlos Gómez Luján tras la debacle de su equipo mejor olvidar. Y como decía, le puede costar caro a bastantes jugadores a la hora de la posible renovación. También escuchamos a Pablo Nozal, el técnico madrileño de Lillescas, que firma por segundo año consecutivo el playoff de ascenso a superior categoría y se enfrentará al Villarrubia. Esto decía el técnico de Lillescas. Positiva. Positiva no solo por la victoria, sino por el rival que era. El resultado lo vamos a dejar totalmente de lado. Lo importante era ganar, lo importante era llegar al playoff con las sensaciones buenas, sensaciones que no tuvimos en Cuenca la semana pasada, que sabíamos que era un pre-playoff, como era el de hoy, y no estemos bien. Durante la semana entendieron todos los jugadores que este equipo, si no compite al 100%, nos podemos convertir en un equipo normal, de salir del paso, y eso nos pasó a Cuenca. Hoy los chicos sabían que tenían que dar un paso hacia adelante, posiblemente el rival de más entidad y de mejores futbolistas de toda la categoría, y la valoración es positiva por eso. Pues próximo domingo, este domingo a las 7 de la tarde, Villarrubia y Lillescas, la ida de esos playoff de ascenso. La tercera división, que terminó en el día de ayer, es una de las temporadas en la que más pronto terminan, el mes de abril, la próxima temporada de tercera ref. Comenzarán en vez de septiembre, estamos hablando de cinco meses sin fútbol, que es una auténtica barbaridad, y desde la AFE se está intentando volver a ese grupo de 18 equipos, como ha sido durante toda la vida, y así alargar la liga regular hasta el mes de mayo. Han descendido Talavera B, Tomelloso y La Solana, y en los playoff, pues Villarrubia, Illescas, Quintanar y Calvos de lo portugiano, que ese es el otro emparejamiento del playoff. Campeón el manchego, que ya lo consiguió hace unas semanas, y en esas zonas nobles de la clasificación, equipos como el Torrijos, el Villacañas, que se quedó con la mire en los labios, o el Club Deportivo Toledo en la octava posición. Pasamos a hablar del Albacete, buenísimas noticias para el equipo de Rubén Alves, venció 1-2 ante el Villarreal el pasado sábado en la Cerámica, y es que el Albacete Balompié tuvo que darle la vuelta al resultado, porque se vio bastante pronto con el 1-0, pero posteriormente con los goles de JT y Manuel, el equipo castellano manchego consiguió su segunda victoria consecutiva, que le hace estar en la sexta posición con 58 puntos, es decir, en la promoción de ascenso a primera división. Escuchamos a Rubén Alves, técnico del Albacete, tras la importantísima victoria de su equipo. Partido duro, partido exigente, partido ante un filial que tiene muchísimo mérito a la temporada que está haciendo, con buenos futbolistas, con buena organización, con mucha disciplina. Bueno, creo que hemos sido muy mucho nosotros hoy, siendo tremendamente valientes, emparejándonos muchísimo en campo rival, asumiendo muchísimos riesgos, generando muchas ocasiones, emocionando a los aficionados, con sufrimiento, evidentemente, como no puede ser de otra manera para ganar un partido en segunda y más alturas, y hace además hacerlo en un escenario como este, que está absolutamente precioso la Cerámica. Rubén Alves, sin ningún reproche para su equipo, como es lógico. Además, le acompañaron más de 4.000 aficionados, así sonaba la afición del Albacete tras la victoria a domicilio. Pues absolutamente increíble la afición del Albacete, que sueña y que cree con el ascenso a la primera división del fútbol español. La próxima jornada se enfrentará al Cartagena el sábado a las 6 y media de la tarde en el Estadio Carlos Belmonte. La Liga Santander, en la que nos deja una gran noticia, y es que Mario Martínez Ossecano vuelve a la convocatoria para el partido de esta noche entre el Girona y el Real Madrid a las 7 y media de la tarde. Ojalá que Arleto Ancelotti le dé minutos a Mario Martínez, el jugador del Castilla. El resto de la jornada que queda así, el Girona-Real Madrid, como hemos dicho, esta noche a las 7 y media. El Cádiz Osasuna, Betis-Real Sociedad, Getafe-Almería, el Atlético de Madrid se enfrentará al Mallorca, Rayo, Fútbol Club Barcelona, el equipo de Óscar Valentín ante el equipo de Xavi, el líder de la clasificación, Celta de Vigoelche, Villarreal Español, Valencia-Valladolid y Athletic-Sevilla. Y por último cerramos con Fútbol Sala, y es que el Covisa ganó 4-2 ante el Bolaños, y la Asociación Jerez venció 5-3 le goleó al Vargas. En cuanto al polideportivo, cabe destacar la victoria de Carlos Alcalaz, que revalidó el título en Barcelona, ese conde de Godó 2023, ante Chisipas y fue bastante superior el murciano. En baloncesto de Sonseca, triunfo del junior masculino en la vuelta de los octavos ante el bazo baloncesto azudense, y es que el equipo sonsecano consiguió remontar el menos 8 ante unos más de 250 aficionados en el pabellón de Sonseca, un ambiente totalmente increíble. Los cuartos serán este fin de semana, la ida, ante el club deportivo Salesianos de Guadalajara a la vuelta en Sonseca en tan solo dos semanas. Por último vamos con la Fórmula 1. Así es, vuelve la Fórmula 1, uno de los mejores deportes, el gran premio de Azerbaiyán, a Ed Verstappen que lidera la primera posición con Fernando Alonso también en ese top 3 cerquita, y la carrera será este domingo a la una de la tarde, en la que será la cuarta carrera de la temporada. Hasta aquí los deportes, que pasen una buena tarde, ¡adiós!